Hola a todos, mi nombre es Santiago Jarlato. La presentación consta de cuatro puntos. Primero, vamos a conversar un poco bien brevemente de la oportunidad de comenzar a trabajar con más pasto a nivel de los predios. Un segundo punto, cómo comenzar a trabajar con más pasto. En tercer lugar, una propuesta metodológica de trabajo junto al productor. Para culminar con algunos ejemplos de cambio a nivel de predios de productores reales. Creo que podemos coincidir que el desajuste entre la capacidad de carga del campo y la carga real de los sistemas de producción viene siendo a nivel nacional uno de los principales cuellos de botella para mejorar los niveles de producción. En primer lugar, porque sabemos que un sistema que está sobrecargado, que tiene una carga animal por encima de la capacidad de carga de su sistema, está reduciendo el potencial de producción de forraje, está reduciendo los niveles de producción de carne, por lo tanto, y además sabemos que tenemos efectos de degradación de los recursos naturales, tanto suelos, campo natural, agua, biodiversidad. Pero además, esos sistemas se ven mucho más expuestos y son más vulnerables frente a eventos climáticos extremos o variaciones extremas de precios. Entonces surge la necesidad, o mirando del lado positivo, la oportunidad de replantear nuestros sistemas y comenzar a trabajar con más pasto. Pero bien, ¿cómo comenzar, si uno se enfrenta a un sistema de producción real, a comenzar a trabajar con más pasto? Y bueno, en realidad uno, utilizando un poco la imaginación y algún criterio neotécnico, se le pueden ocurrir distintas ideas. La primera, que suena bastante obvia, es si tengo demasiados animales y, por lo tanto, demasiados requerimientos de alimento para la capacidad de generar alimento que tengo en el campo, puede ser reducir la cantidad de animales, bajar la carga. La otra puede ser mejorando el manejo del pastoreo, es decir, redistribuyendo los animales según su estado fisiológico y sus requerimientos. Pero también podría pensar en aumentar el potencial de producir alimentos del campo, que podría ser mediante el uso de mejoramientos, o incluso agregar energía desde fuera del predio a partir de una suplementación. En realidad, nosotros, como estrategia principal, nos estamos centrando en testear la posibilidad de mejorar los niveles de producción a partir de comenzar a trabajar con más pasto, con las dos primeras estrategias. En realidad, no es que estemos en contra del uso de mejoramientos, sino que vemos que en la mayoría de los predios, ya los niveles de mejoramiento en cuanto a su superficie total son realmente interesantes y tal vez se podría, solamente mejorando el manejo de esos mejoramientos, incrementar los niveles de producción. Y lo mismo pasa con la suplementación, una práctica que está bastante extendida a nivel de la producción, pero cualquiera de las dos segundas opciones, utilizar más mejoramientos y suplementación, determinaría el incremento de los costos, lo cual nos haría, por otro lado, más vulnerable a cualquier cambio en los precios. Bueno, pero ¿cómo podemos, en términos concretos, a nivel de un predio, comenzar a trabajar? Y en realidad tenemos que comenzar por partes, comenzar de repente por los potreros o las áreas del predio que sepamos que tienen mayor respuesta y mayor velocidad de respuesta. Algunas ideas solamente de cómo poder intentar empezar a convencer o por lo menos dialogar con el productor con respecto a esto de trabajar con más pasto. Y bueno, en primer lugar, lo que tenemos que convencernos y tratar de convencer al productor que es posible que mi predio con menos animales genere más kilos de carne y por lo tanto más dinero. Eso es posible de hacer a partir de proyecciones de stock, asumiendo indicadores productivos y reproductivos. Y en realidad, por lo menos, tener en el plano teórico, en un papel y en números, demostrado que puedo producir más plata con menos animales en el campo. Lo otro y fundamental es el intercambio de experiencias con otros productores, visitando otros predios. Y aquí el trabajo a nivel de grupo de productores es fundamental. Pero también podemos, incluso al momento que se comienzan a dar cambios a nivel de un predio, comenzar por partes y en realidad tomar algunas áreas o algunos potreros del campo, empezar a hacer medidas más intensas o ajustes más precisos en esas áreas y monitorear en conjunto cómo evoluciona tanto el campo como los animales en esas áreas. Pero en realidad, en términos generales, si nosotros nos proponemos generar cambios profundos en un predio, deberíamos, en primer lugar, considerar el sistema de producción como un todo. Pero en segundo lugar, y de forma, es algo muy importante, debemos involucrar al productor y a su familia en todo el proceso. Y obviamente, si vamos a proponer cambios y si vamos a tratar de involucrar a una familia que se anime a generar cambios en su sistema, debemos monitorear esos cambios y evaluar si realmente vamos en el buen camino. Estos tres puntos, que parecerían ser muy obvios o más bien son muy cercanos al sentido común, creemos que es importante explicitarlos y plantearlos como una, por lo menos una propuesta de enfoque metodológico para el trabajo junto a productores, que es el grupo, originalmente el grupo de Santiago de Ogliotti, de Facultad de Agronomía, denominó COINNOVACIÓN. El proceso o el enfoque de COINNOVACIÓN pretende cumplir tres etapas a nivel del predio. En primer lugar, y como etapa inicial, caracterizar y diagnosticar el sistema. ¿Qué buscamos en esta etapa? Conocernos con el productor en primer lugar y conocer su sistema de producción. Es muy importante, más allá de, obviamente, conocer los recursos naturales del predio, conocer los manejos del predio, las prácticas y tecnologías que emplea el productor, conocer qué es lo que el productor pretende de su predio y cuáles son sus metas, tanto como productor como familiares. Porque sabemos que muchas veces las prácticas o las medidas de manejo están determinadas, y sobre todo en predios familiares, por muchas veces condicionantes o objetivos que tiene la familia, más allá de lo que es lo productivo. Y lo otro bien importante para, justamente, ponerle números a los predios, es tratar, si en la medida, si son productores que no llevan registros, y por lo tanto no tenemos resultados estimados de indicadores de producción y de resultados económicos de años anteriores, hacer el esfuerzo junto al productor de reconstruir, en la medida que se pueda, uno, dos, tres ejercicios para atrás, los resultados, por lo menos, de producción de carne, ahí solamente con las declaraciones juradas y las guías, y si el productor tiene registros de los pesos de venta, sino estimándolos, podemos reconstruir y, por lo menos, hacer un diagnóstico de dos, tres años para atrás de qué situación parte este sistema. Y el otro punto central en esta primera etapa es lograr identificar y acordar con el productor cuáles son los puntos que creemos que debemos mejorar del predio, cuáles son las cosas que tenemos que corregir, pero también cuáles son las cosas que son muy positivas y, por lo tanto, debemos potenciar y mantener. Si nosotros logramos ese acuerdo con el productor, es decir, identificar tanto fortalezas como debilidades o cosas para corregir, estamos, en este momento, recién aptos, digamos, para pasar a la siguiente etapa que nosotros denominamos rediseño del sistema. Que implica, ni más ni menos, que explorar distintas alternativas de mejora del predio y evaluar su impacto productivo, económico, también podría ser su impacto sobre los recursos naturales, según la tecnología que uno fuera a usar. Y en esa etapa, en realidad, nos planteamos definir, en primer lugar, con números y sobre papel, cómo nos imaginamos nuestro predio en condiciones, digamos, óptimas de aquí a tres, cuatro, cinco años, tanto desde el punto de vista de su producción, sino, pero además, desde el punto de vista de los ingresos que pueda llegar a generar. Y, bueno, ahí, tendremos que basarnos con diferentes herramientas. Pueden ser, o debería ser, un balance forrajero, tanto de la situación actual como la situación proyectada. Hacer, poner en números cómo sería la composición del stock de ese sistema, una vez que se optimice. Y plantearnos también metas, tanto productivas como reproductivas, que en realidad nos determinen o nos genere la posibilidad de estimar cuál es el ingreso, por ejemplo, cuál es el ingreso económico de ese sistema replanteado o rediseñado. Y, obviamente, queremos que esos resultados sean mejores a la situación actual. Por eso es muy importante, tanto reconstruir lo que se pueda para atrás, como tratar de afinar el lápiz también en las proyecciones que se hacen para adelante. Y lo siguiente, una vez identificada la meta, en realidad es establecer una estrategia de trabajo, un plan de acción en el corto, mediano y tal vez largo plazo, de cómo llegar a esa situación que nos planteamos como objetivo. Y como tercera etapa, el enfoque de continuación plantea, bueno, justamente la implementación y monitoreo de la propuesta acordada. Esto no es más ni menos que llevar adelante lo que uno planeó en los papeles, que puede implicar desde, si es una situación de un predio muy sobrecargado, definir el momento de venta y vender animales de la forma que sea, o llevar adelante las medidas de manejo o de replanteo del sistema que sean necesarias. Nosotros en esta etapa vemos como importante tratar de identificar por lo menos algunos elementos cuantitativos que nos permitan identificar si vamos en el buen camino o no. Por ejemplo, y hablando en concreto con respecto al ajuste de la oferta de forraje o altura de la pastura, podemos establecer, por ejemplo, en situaciones de una primavera medianamente normal, fijar una fecha determinada a la cual nos estamos proponiendo llegar, por lo menos con una parte del área, en una condición de la pastura un poco mejor de la que se venía trabajando. Y creemos que de esa forma, pero poniéndole números y poniéndole objetivos claros a nivel del predio, podemos ir evaluando si vamos avanzando o no. En esta etapa, que en realidad es, en términos de tiempo, es la más importante y es la que lleva más tiempo, porque es cuando se empiezan a hacer las cosas, nuestra metodología de trabajo consiste en visitas mensuales, que en realidad incluyen, dura más o menos medio día, dependiendo de la escala del predio, incluso en dos etapas, una recorrida de campo, que tratamos de que sea todos los meses y bien completa, en la que se hace un monitoreo del estado de las pasturas, de los distintos potreros y de los animales. Y después, bien importante, hacer una etapa de trabajo en escritorio, en la que en realidad se planifican todas las medidas de manejo y se pueden, depende del momento del año, realizar, por ejemplo, estimaciones de proyecciones financieras, si es que prevemos que va a haber algún hueco financiero para adelante, o, por ejemplo, unos meses antes del entore, prever cómo va a llegar mi rodeo y con cuántos animales voy a llegar al entore para redefinir, por ejemplo, con qué animales me quedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.